Sabino es un trabajador de construcción civil en albañilería, vive en el distrito de San Salvador, Cusco. Él nos cuenta que después de 25 años de trabajo en obras ha podido certificar toda su experiencia y obtener un certificado de competencias laborales en el perfil de albañilería y hoy nos da su testimonio. Me llamo Sabino Suma Bolaños, yo vivo en el distrito de San Salvador, Cusco. Tengo 45 años, yo comencé a trabajar de 20 años, me dediqué a construcción civil, primeramente trabajé como peón, yo tengo 25 años de experiencia. Más anteriores en las obras me pidieron ese certificado de CINCICO para ser operario, pero lamentablemente no tenía y seguía trabajando como oficial. El año pasado cuando estuve trabajando, vinieron los dirigentes del CINCICO y nos dijeron que escribirse a CINCICO para obtener esa certificación y gracias a esas personas logré mi certificación de CINCICO. Gracias por la certificación, gracias por la labor que hemos realizado, el logro que hemos tenido durante 30 años que he trabajado y esa calificación que me ha costado, ha costado nuestro esfuerzo. Compañeros de construcción civil, eso es importante para la construcción civil de CINCICO. Muchísimas gracias. Y gracias a mi certificación, mejoré mi salario ahora que yo trabajo como operario. Y yo invitaría a todos mis amigos, a todos los trabajadores de la obra, de diferentes obras de Cusco, que se certifiquen y con esa certificación mejoras más. Es importante. En otras obras también te reciben con más validez. Gracias CINCICO por esa certificación. Les agradezco mucho. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.